Buen día, hoy vamos a continuar con nuestras clases. El tema de hoy va a ser enlaces fuertes, o como se lo conoce en inglés, como tight banding. Esto va en línea con lo que vimos en la clase pasada de potencial débil. Son dos métodos para obtener las bandas sencillos que ocurren en casos diametralmente opuestos. En el caso de potencial débil, lo que supones es que el punto de partida son ondas planas. Tienes electrones que se mueven en el metal como en un gas de electrones libres, y uno le agrega a esa descripción parcial un potencial periódico de manera perturbativa. Y bueno, lo que aprende es que obtiene las famosas gaps en las bandas, y eso en principio le da lugar a explicar aislantes y metales. No puede explicar todo con eso. Sigue en línea con lo que ya sabía de blog, y ahora entonces vamos a ver algo que es opuesto. ¿Qué pasa si yo tengo un material donde la descripción de onda plana no es adecuada? Por ejemplo, en un aislante. Por ejemplo, en orbitales, cuando la ocupación electrónica se da en orbitales que son muy localizados. Ustedes sabrán que en general los orbitales que ocupan los electrones de valencia en metales son orbitales de tipo S, o tipo P, que son distribuidos espacialmente. Pero hay metales de transición donde las bandas que participan, que aportan electrones para la conducción, están en orbitales D, o incluso superiores. Y esos orbitales son muy localizados espacialmente. El otro ejemplo típico es un aislante, donde uno tiene uniones covalentes. Entonces los electrones están fuertemente identificados con la posición del átomo. Y entonces uno va a cambiar la visión. Antes uno tenía una visión de onda plana, de gas, y acá lo que va a tener es una visión, en vez de onda plana, de partícula. Uno tiene una pequeña partícula, el electrón, que está en un sitio, y ese electrón va a saltar al átomo del lado. Y así se daría la imagen mental de conducción en el caso este. Esos electrones están muy agarrados al átomo, al ión, pero si las funciones de onda tienen un pequeño overlap entre átomos vecinos, hay una probabilidad no nula de que el electrón pase al ión de al lado y pueda darse la conducción. Entonces la imagen simple física es, parto de la imagen donde tengo dos guiones. Esos guiones están muy separados. ¿Está bien? Perdón por la tos. En ese caso, la solución es atómica. Si está muy separado, el electrón tiene cero probabilidad de saltar al átomo al lado. A medida que yo reduzco el parámetro de red y esos átomos empiezan a juntar, esos guiones, la función de onda que tiene una cierta extensión espacial empieza a solaparse con la función de onda del átomo siguiente. Eso me da entonces una probabilidad no nula de que el electrón se pueda encontrar en el ión original o en el ión del lado. O sea, puede saltar, que decimos, de manera informal, de un átomo al otro. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo vamos a plantear esto de manera formal? Bueno, uno considera que tiene los átomos y que el átomo lo tiene resuelto. ¿Está bien? Entonces, tengo un problema atómico, ese problema atómico está superado, ya tengo mi Hamiltoniano atómico, tengo sus niveles, tengo todo. En el caso de que esos átomos estén separados, lo que tengo es solo la periodicidad, esto que está acá. ¿Está bien? Yo lo que sé es que si voy de un átomo al otro, tengo el mismo Hamiltoniano, las mismas autofunciones. ¿Está bien? ¿Cómo incorporo ahora la modificación a eso que me da el cristal? Bueno, incorporo una modificación, si quiere, en teórica, donde meto todo lo que no sé en algo que llamo delta U. ¿Qué es este delta U? Es la diferencia entre el potencial real que hay en el cristal y el potencial de solo poner átomos aislados que no se ven entre sí. ¿Está bien? Si yo hago eso, entonces, el Hamiltoniano completo del cristal tendrá una parte atómica y todo el resto que lo hace, por definición, el Hamiltoniano del cristal. ¿Está bien? Y la aproximación se va a basar en la suposición de que esta magnitud es pequeña. ¿Está bien? O sea, que la función de onda y la diferencia con el potencial atómico puro, digamos, es pequeña. Si vos estás en un átomo, en un ión, tenés el Hamiltoniano atómico y está todo bien definido y está todo bien. Si vos estás entre medio y estás muy lejos de los otros átomos, acá básicamente te haces libre. Pero si los átomos están más cerca, el potencial efectivo empieza a cambiar, porque tenés que empezar a superponer todos los potenciales. Lo que estoy diciendo es que esa modificación es pequeña y que encima la función de onda que está en este ión tiene una probabilidad pequeña de encontrarse en esas posiciones intermedias. ¿Está bien? O sea, en palabras sueltas, no aún tan formal, es tu electrón está básicamente parado en el ión y tiene una función de onda de una aplicación suave si estás en los espacios intermedios. Esa modificación pequeña está dada tanto por el aorla como por el valor medio de esa diferencia de potencial delta 1. Entonces, mientras esas magnitudes sean pequeñas, yo puedo suponer que básicamente la descripción que voy a hacer son partículas, no voy a hablar más ahora de ondas planas, que esos electrones tipo partícula están localizados en cada uno de esos guiones, y que debido a ese pequeño overlap entre funciones de onda y debido a que hay un potencial entre medio, pequeño, pero no cero, tengo una probabilidad no nula de que el electrón salte de un sitio de la red al siguiente. ¿Está bien? Entonces, como ven, esta descripción no va a ser muy adecuada para un metal, porque los electrones básicamente viven en el intermedio de los átomos, están totalmente deslocalizados, forman ondas planas, pero sí va a ser útil para describir aislantes, el grafeno, por ejemplo, se puede hacer una descripción bastante razonable con tie binding. Entonces, vemos que otra vez, igual que en el caso anterior, son aproximaciones un poco crudas, ¿está bien? Son los primeros métodos que aparecieron para describir los materiales. Pero, a diferencia del caso de potencial débil, que tiene sentido para aprender lo que pasa, y tuvo una importancia histórica, aunque actualmente no se usa tanto, porque ya los materiales que nos interesan describir tienen comportamientos más complejos, y entonces hay que usar métodos de bandas más sofisticados. El método de tie binding sigue vivo. ¿Por qué? Porque es muy práctico para hacer descripciones teóricas sencillas de aislantes, y porque se usa como base para la generación de modelos que se usan en materia condensada. Entonces, tie binding se sigue usando bastante más, o sea, es algo importante de saber si uno quiere seguir, digamos, en esto, que el potencial débil. Desde un punto de vista práctico, ¿está bien? Desde el punto de vista teórico, los dos aportan información, pero en la actualidad casi no vas a encontrar trabajos que usen potencial débil para resolver problemas, todos los problemas de bandas se resuelven con métodos sofisticados, pero tie binding sigue ahí, se utiliza mucho. ¿Está bien? Entonces, se entiende cómo es el planteo. Es el opuesto al planteo del potencial débil. Estoy diciendo que los electrones están muy agarrados a los iones, y que como hay un pequeño overlap entre las funciones de onda de uno y el siguiente, y aparte hay una probabilidad de transición de un sitio al otro, porque hay un pequeño potencial efectivo que está ahí en el medio, por el cristal, entonces esos electrones, que son la solución del problema atómico, tienen una probabilidad no nula de saltar de uno a otro. ¿Está bien? Esa es la visión que tengo. Y va a ser importante en materiales donde los electrones están fuertemente asociados al ión. Bueno, si ustedes buscan la teoría, en la mayoría de los libros se analiza el caso más trivial, el más fácil. En general no le ponen base y demás. Yo voy a dar la teoría para el caso más general. Si no me confundí con los índices, a ustedes les debería servir para cualquier caso. Una vez que tengamos toda la formulación matemática, yo les voy a decir cómo se hace intuitivamente el cálculo de Taibán. Porque en general, cuando uno ya lo conoce, no apela a toda la fórmula con todos los índices, sino que aprovecha la intuición de cómo es el salto y demás para escribir las energías. Pero primero hagamos la parte formal. Acá hay bastantes índices de cosas, así que pregunten. Si tienen dudas, no se queden con dudas. O si detectan errores, porque hay que tipear una transparencia y uno a veces mete la pata. Así que estén atentos y cualquier cosa me dicen. Ok, entonces supongan ustedes que tienen una red de Bravet con base. Cada átomo tiene orbitales. Y en la descripción voy a incluir tanto la base, estos son los vectores de la base, como índice N, que es el orbital. Entonces, los phi son las soluciones, los orbitales atómicos. Por eso este método a veces se llama combinación lineal de orbitales atómicos. Estos coeficientes son los coeficientes de la combinación lineal que da origen a la función de onda del electrón en el cristal, en esta aproximación. Y por supuesto, estos términos que están acá y la dependencia de estos phi son tales que este phi cumple el teorema de Bloch. Eso es fundamental, porque si no, ya sabemos que está mal. Entonces, hago esta combinación lineal, pongo los coeficientes B, tengo que, con una base en cada átomo, la base es idéntica en cada átomo, todos los átomos son iguales, si tienen el mismo vector de base. Obviamente, cuando yo cambio de vector en la base, el átomo puede ser diferente. Entonces, a priori, yo tengo todas estas cosas ahí dando vueltas. ¿Está bien? ¿Se entendió esto? Es importante. Yo tengo mis orbitales atómicos, los voy a usar como base. ¿Por qué los voy a usar como base? Bueno, porque digo que el problema se parece mucho a eso. Entonces, esa base, digamos, es un buen punto de partida para describir el problema. Construyo una combinación lineal que cumple el teorema de Bloch, eso lo pueden verificar ustedes, y con eso, entre manos, voy a ver cómo escribo la ecuación de Schrodinger. Ese es el plan. Estos coeficientes los tengo que determinar, la base phi la conozco, si es lo que necesito obtener, o sea, los B. ¿Hasta acá, muy bien? Muy bien. Muy bien. Fenómeno. Entonces, yo parto de la ecuación de Schrodinger, escrita de esa manera un tanto arbitraria. Escribo la parte atómica y todo el resto para que me dé el cristal. ¿Sí? Y ahora lo que voy a empezar es hacer lo que se hace siempre para encontrar coeficientes. Voy a empezar a hacer proyecciones y aprovechar que los orbitales son ortogonales en cada átomo. ¿Está bien? Porque son la base atómica. Entonces, voy a multiplicar, o sea, voy a proyectar por el orbital M de la posición beta, o sea, es en la base, conjugado por izquierda y integro la ecuación de Schrodinger. Eso, hay un término que es sencillo, que es este. Este término es sencillo, porque justamente estos phi son autoestados del H atómico. Entonces esto, trivialmente, da esto que está acá. Esto saca la energía. Entonces este término es sencillo, este término es sencillo, simplemente H es hermítico, entonces puedo sacar la energía para el otro lado, pero me queda un término que no es tan sencillo, que va a venir del lado de U. ¿Está bien? Ese es el que estoy analizando. Este es sencillo, este no. Si hago eso, entonces la ecuación de Schrodinger se escribe de esta manera. Una parte, que es el producto interno de la función de onda completa en la base atómica, multiplicada por las energías, fíjense que esta energía es lo que va a dar la banda, esta energía es la colección de niveles del átomo, son las energías del átomo. ¿Está bien? Y un término más complicado, que es el que me va a dar, al final del día, la probabilidad de transición entre un átomo, o entre un ión, y el otro ión. ¿Está bien? Dado que esto es chiquito, pero no es cero, es que uno puede ver que la solución atómica de base es buena, y esta modificación es la que me va a permitir darle dinámica, si no se quedarían quietos en el átomo, no harían nada. ¿Está bien? ¿Cuál es la estrategia? La estrategia es escribir la función de Bloch en la base de orbitales atómicos. Una vez que lo tengo en la base de orbitales atómicos, me van a aparecer un montón de términos por todos lados. Entonces vamos a ir despacio para no mezclar, al final del día vamos a ver que resulta fácil, pero hay que ir prolijo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar la función de Bloch, esta, que está acá, y voy a reemplazar esto que está acá. Ese es el... Muy bien, eso me va a dar varios términos. El primer término que voy a mirar es este. Ese es el primero que voy a mirar. ¿Cómo se obtiene el primer término? Bueno, solo lo voy a plantear formalmente. Vamos a poner todo el desarrollo de la función de Bloch, que es eso que está ahí, la suma en R, la suma en alfa, la suma en N. Recuerden, alfa es la base, N es el orbital atómico, y R es la red. Fíjense que, al sumar en la red de Bravais y en la base, cubrís todos los iones del cristal. y pongo ahí la definición que tenía antes. Una vez que tengo eso, obtengo lo que está acá abajo recuadrado. ¿Qué es lo que hice ahí? Separé dos tipos de términos. Separé por un lado los términos que tienen R igual a cero. O sea, los que están en la misma celda que el átomo de referencia que estoy mirando. Dentro de esos que tienen R cero, si yo pongo R cero me quedan cosas así, separo cuando alfa y beta son iguales. Cuando alfa y beta son iguales, es el mismo ión. ¿Está bien? En ese caso, si alfa y beta son iguales, alfa y beta son iguales y R no está, puedo usar la ortogonalidad de las bases atómicas. Entonces, eso me da el primer coeficiente que está ahí separadito. ¿Está bien? Fíjense que es beta M y este era beta M. Entonces, ese se queda solo. El resto de la suma, el resto de la suma, este que está acá, son todos los productos internos, pero que están en distintos guiones. Ahí, la base atómica no es ortonormal. ¿Está bien? Solo es ortonormal el mismo átomo. Si estás en el átomo al lado, eso da algún valor. Fíjense que eso tiene que ser chico porque los orbitales atómicos en general están muy localizados y estás haciendo el producto interno con algo que está lejos. Pero eso está bien, toda la aproximación se basa en que estas cosas son chicas. Y por último, el último término, son los productos internos entre iones que están en celdas diferentes. ¿Está bien? en celdas primitivas diferentes. Porque tienen R grande diferente. Entonces así separé. Misma celda, distintas celdas, y dentro de misma celda me quedé particularmente con el mismo guión. Y eso me da todos esos términos que tengo ahí. ¿Se entiende? Tedioso, pero nada del otro mundo. Ok, me queda otro término. Ese fue el primero. Ahora me queda el término que tiene el delta U. Ese que está ahí. Acá no puedo usar otonormalidad porque está el delta U en el medio. Así que solo separo los términos con R igual a cero en la misma celda unidad y los términos que tiene R distinto de cero. O sea, separo estos que están en la misma celda ¿Está bien? Y estos que están en distintas celdas. Fíjense que la diferencia es que estas integrales están multiplicadas por una fase. Cuando están en celda distinta hay una fase. Cuando estás en la misma celda no hay una fase. Y lo mismo pasa acá. Cuando estás en distintas celdas en el salto vas a ganar una fase. Muy bien. Ahora para simplificar voy a definir integrales. ¿Está bien? Le voy a dar nombre. Estas integrales van a ser la integral de overlap y las integrales de salto que se llaman. ¿Por qué las defino y por qué no las calculo? Bueno, primero porque del tabú es genérico no sé quién es. ¿Está bien? Segundo, porque esas integrales son difíciles de calcular. La buena noticia es que nosotros no las vamos a calcular. Y porque me interesa más el significado físico que tiene cada una de esas integrales. La primera integral te da una idea de cuán solapadas son las funciones de ondas en átomos distintos. En iones distintos. ¿Está bien? De por sí eso es pequeño y si estás en celdas distintas es casi cero. Después vamos a ver que estas integrales en general las alfa se desprecian totalmente. Después hay una integral de salto es una integral que te da la probabilidad de estando en el orbital en el átomo alfa. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de saltar al átomo beta al orbital M? Por eso es un orbital de salto. Y son saltos dentro de la misma celda primitiva. ¿Está bien? Esos son los beta. Y los gamma son iguales pero con distintas celda. O sea ahí depende de R. Fíjense que beta y gamma no son diferentes. Solo los separo para que los voy a llamar distintos cuando son dentro de la celda y fuera de la celda. Estos términos podrían ser chicos o podrían ser grandes. Depende de delta U. si tu aproximación es buena si Tybinding te va a dar un resultado razonable debería ser pequeño. Si no te equivocaste el punto de partida es malo y hay que usar otro método. ¿Está bien? Perfecto. Si yo hago eso si yo tengo todas esas integrales definidas y se las paso a alguien que haga físico-química para que me dé el resultado no lo hago yo. entonces yo puedo quedarme con esta ecuación de Schrodinger. O sea si yo junto todo lo que hice me queda esa ecuación que está ahí. Fíjense que eso es un sistema de ecuaciones es un sistema de ecuaciones para encontrar las energías. O sea yo elijo el orbital M en el átomo beta está en la base y entonces tengo todo un sistema de ecuaciones que me lo vincula con el resto de los coeficientes. ¿Quién me lo vincula? Bueno me lo vincula los números estos estos parámetros alfa que son esas integrales los de r igual a cero los de r distinto de cero estos son overlap los saltos entre átomos y orbitales que están en la misma celda unidad y los saltos a las celdas vecinas. ¿Está bien? Esta es la ecuación más general la que no está en el Ashcroft creo que tampoco está en el Marder y con la cual uno puede resolver cualquier problema de enlaces fuertes. ¿Está bien? o sea que si yo la escribí bien y no me confundí con ningún índice ustedes ahí tienen el caso más general que para empezar a hacer la descripción es lo mejor pero lo que quiero ahora es ganar un poco de intuición y de conexión con lo que sí están los libros. Entonces vamos a hacer un par de ejemplos fáciles. Entonces antes de empezar esto como resumen que ya lo dije pero lo volvemos a decir así queda claro. Todas esas integrales tienen que ser pequeñas ¿Está bien? Eso quiere decir que la aproximación es buena. Esas integrales son muy difíciles de calcular. En general se calculan ese tipo de integrales en moléculas por ejemplo o en sistemas pequeños en físico-química se encargan de hacer ese tipo de cuenta pero es habitual entre los físicos que el valor de esas integrales o sea un par de parámetro libre que uno usa para modelar bandas o se estime a partir de las mediciones experimentales. En general el valor se lo simboliza por las letras T. No sé por qué porque es hopping así que en inglés no sería tampoco es T en español pero le usan la letra T. Es lo más común. ¿Está bien? Que el resultado de esa integral la alfa las gamas las betas tengan alguna letra T. Entonces ahora sí vamos con algunos ejemplos particulares. Buen mensaje entonces ustedes no van a calcular esas integrales. Esas integrales van a ser datos. Vamos a asumir que alguien las calculó o que alguien las midió. El modelo de juguete el que está en todos los libros. Imaginen que ustedes tienen una cadena de átomos entre comillas en las cuales hay un solo orbital. Un orbital S lo llamé pero es anecdótico. ¿Está bien? Porque como no voy a hacer la integral solo voy a tener un resultado. Así que en ese caso mis ecuaciones se simplifican de manera notable. ¿Por qué? Yo tenía esto lleno de índices pero ahora no hay base así que alfa y beta desaparecen y tampoco hay más de un orbital. Así que el M el índice M también desaparece. Todas esas sumas colapsan en un solo término y esto lo único que me queda son las sumas en R. ¿Se entendió lo que dije? O sea si yo estoy considerando un átomo solo en la base o sea solo un átomo no tengo base solo un orbital así que tampoco tengo que hacer índices de orbitales. Toda esta cuenta rimbombante se reduce porque todas las sumas en alfa y en N colapsan en un solo término. ¿Está bien? Y todos los índices M, N, alfa, beta desaparecen. Lo único que queda es la suma en R. Y entonces esto se simplifica de esta manera. Uno tiene la energía la energía de sitio hay un solo parámetro un solo término el B de la S nada más aparecen los alfa sumados en R fíjense fíjense que no hay suma en R igual a cero porque no hay más de un átomo en la celda. El beta que es el salto del S consigo mismo esto ese beta que está ahí es una renormalización de la energía del orbital S. Dicho de otra manera yo tengo los niveles del átomo el hecho de que tenga más átomos alrededor hace que ese nivel S pueda cambiar la renormalización me lo da ese beta que está ahí. ¿Está bien? Ese beta que está ahí. Y por último el salto a los otros átomos que están en las celdas de al lado. ¿Está bien? Ese gama puede tener a priori depende de R o sea que uno esperaría que la probabilidad de saltar al sitio de al lado sea más grande por ejemplo que la de saltar al segundo o al tercero. Todavía eso no lo voy a poner en detalle pero acá van a encontrar esta es la fórmula que aparece por ejemplo en el Ashcroft. Lo que uno hace ahí es despejar junta todo de un solo lado ¿Está bien? Y puede despejar eso que está ahí. O sea pasa el alfa para la izquierda y pasa ahí bien. ¿Alberto? Sí. Te escucho. Disculpa, ¿Alberto no venía de la probabilidad de saltos adentro de la celda? Sí, correcto. Es el salto con... Sí, te escucho. ¿Por qué te aparece y por qué te aparece beta ahí si tenés un solo átomo en la celda? Es el salto contigo mismo. Ah, ok. Está bien. Es este, mirá. O sea, vos lo que tenés es acá esta suma que está acá no está restringida. O sea que podés tener que sea M, M, alfa, alfa. Ok, perfecto. ¿Está bien? Entonces, eso, como te dije recién, ese salto con vos mismo es una típica renormalización. Es un término de renormalización. Y el sentido físico de eso es que la energía del átomo aislado se modifica por la presencia de los otros átomos. ¿Está bien? De hecho, en general, el beta se absorbe junto a esta energía atómica y se le llama la energía de sitio para diferenciarla de la energía atómica. ¿Está bien? Ahora vamos a ver. Algo importante porque en la práctica va a tener injerencia. Y es que fíjense que los alfa aparecen dividiendo. Y como todo esto es pequeño, lo que se hace habitualmente es ignorarlo los alfas. Porque como están dividiendo y ya lo de arriba es chiquito, esto va a ser una modificación a segundo o tercer orden. Entonces, en general, la aproximación es esta. Ignorar los términos del denominador. Eso quiere decir que en cualquier cálculo que ustedes hagan de Taiwanding, en realidad los alfa, a menos que ustedes quieran hacer un cálculo muy fino, los alfa no se consideran. ¿Está bien? En ese caso, esto se simplifica a esta expresión. Esa es la energía de una banda Taiwanding con un solo orbital considerado y sin base. Si uno resuelve eso, encuentra las bandas que corresponden a ese problema. Entonces, vamos al caso más sencillo de todos. En este problema. Supongamos que tengo un problema 1D. y el gamma es solo distinto de 0 a primeros vecinos. ¿Está bien? Este es un modelo que uno puede hacer. Uno piensa, tengo mis atomitos en la cadena, solo uno ahorita participa, el que me interese a mí, y la probabilidad de salto, la integral gamma, vale T, si es el primer vecino, y vale 0 en cualquier otro caso. Ese es el caso más sencillo de todos. En ese caso simple, la expresión se simplifica mucho. ¿Por qué? Bueno, los dos primeros términos no cambian en nada, pero la sumatoria se reduce a solo dos términos, porque yo tengo, si me paro en un sitio, ¿sí? A es la distancia de red, el parámetro de red. Yo puedo saltar al R de al lado, a la derecha, eso me da un E a la IKA positivo, o puedo saltar al sitio de la izquierda, E a la menos IKA. ¿Está bien? Entonces, la única diferencia con el vector de la red de Bravais es que o sos positivo o sos negativo. Por eso ese signo que está ahí. Y después, bueno, como ustedes ya saben, eso se puede escribir como un coseno. Entonces, la banda 1D con un orbital es una banda coseno. Es la más sencilla que se puede tener, es la que van a ver en todos los modelos pavos cuando uno quiere hacer problemas de bandas sencillos. Es un tie binding de un orbital que da bandas coseno. Si lo haces en 2D y en 3D siguen siendo bandas cosenos, están ejercicios en la guía, solo que, bueno, va a depender de KX, KY, KZ. ¿Está bien? Y lo que les decía antes, esta resta, esto, se llama a veces directamente en el ejercicio de energía de sitio. O sea, el beta se lo dan integrado. Ni siquiera ustedes tienen que poner el beta separado. es la modificación, la renormalización de la energía del orbital atómico por la presencia de los otros átomos. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Vieron cómo toda esa fórmula que yo les di antes, que está llena de índices, se va simplificando cuando el caso lo amerita? ¿Hasta acá bien? ¿Alguna duda? Bien. El ejemplo, menos miedo. La fórmula general tiene un montón de índices, la ventaja que tiene es que anda siempre. Igual la idea mía es que si lo podemos llevar bien, salga sin usar la fórmula, solo mirando el problema. Vamos a hacer otro, dos orbitales, tampoco base, pero cada átomo tiene dos orbitales que participan del modelo. El resto no se mueven, están metidos adentro del átomo, demasiado ligados al átomo, son orbitales muy bajos, esos electrones no se mueven. Acá tengo que venir a mi ecuación general, acá está, y ahora los alfa y los beta no van a estar porque no hay base, así que eso desaparece, pero m va a tomar dos valores, s y p, por ponerle algún nombre. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo va a ser la energía o cómo va a ser la ecuación? Primero para el orbital s, bueno, tengo mi beta de ese hace, mi auto hopping que solo es una renormalización como vieron recién. Después tengo un salto del orbital s al p dentro del mismo átomo, dentro del mismo ion. Acuérdense que no hay base, así que en la celda unidad hay un solo átomo. Entonces, este beta sp es la probabilidad de que tu electrón que está parado en el orbital s salte al orbital p. Eso te lo da ese término. Después siguen estos términos, los gamma ss. Eso quiere decir que si vos estás parado en un sitio en el orbital s, podés saltar al s del átomo de al lado, del ion de al lado, que está, como no hay base, es la celda de al lado. Eso te da una fase. Y por último, vos podés estar en el s y saltar al p del átomo del lado. O al más lejos, al más lejos, eso depende de... ¿Se entiende? Y por supuesto, las ecuaciones para p son simétricas. Tengo la posibilidad de, estando en p, saltar a s. Esta simetría viene de que esto es una ecuación de Schrodinger y tiene que ser hermítico. Así que, el hamiltoniano tiene que ser hermítico, tiene que ser igual de provable de un lado para el otro. Tenés la renormalización de la energía de sitio, beta pp, y por supuesto, del p podés saltar al s, o del p podés saltar al p y del lado. ¿Está bien? Así es como se piensan las ecuaciones y eso es lo que tiene a donde vamos apuntando para que puedan plantear ecuaciones en general sin siquiera mirar la fórmula general. Entonces, hagamos un ejemplo típico de este caso. Les dan ese problema. Mi dibujito llegó un rato, así que, por favor, valórenlo. Yo tengo dos orbitales, un orbital gris, que lo voy a llamar s, y un orbital rojito, no sé cuánto, que voy a llamar p. ¿Y qué voy a considerar? Por alguna situación, alguna cosa particular del material que intento describir, me dicen que las integrales de salto relevantes son tres. La ts, que es la probabilidad de saltar de un orbital s del orbital s de al lado, el salto entre p y p, tp, y el salto interno dentro de cada ión, entre s y p. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo traduzco esto, que es el modelo que estoy tratando, a esto que está acá? Bueno, lo único que tengo que hacer es leer. Beta ss y beta pp se van a absorber en lo que se denominó energía de sitio. O sea, yo este término que está acá, lo puedo pasar a la izquierda y juntarlo con es, como hice acá. ¿Está bien? Igual que como hice ahí. Lo puedo absorber como energía de sitio. Lo mismo puedo hacer con este, lo puedo pasar del otro lado y me va a quedar ep menos beta e. Entonces, lo absorbo, es un solo término. Beta sp, en este problema, es dato, es el tps. Es la probabilidad de salto entre los dos orbitales dentro de un solo átomo. Entonces, como me dicen eso, yo vengo acá a mi fórmula y directamente esto tiene valor t, tps. Y así sigo con todos los términos que están en la ecuación general. Fíjense que en este caso particular, por cómo es el problema, el gamma sp es cero. Me están diciendo que no hay probabilidad de saltar de un s, de un átomo a un p del átomo de al lado. Eso va a depender de la estructura que tiene el material que estoy estudiando. ¿Está bien? Entonces, eso en general, te lo dicen los químicos, los químicos te dicen en general, orbital este apunta para aquel lado, este para aquel lado, pero de hecho, entonces hacen cuentas y estiman estos valores de las integrales. ¿Está bien? ¿Se entendió lo que dice hasta ahora? Ecuación general bajada al problema particular, datos del problema particular. Una pregunta, esto de que el gamma sp sea cero, además, se ve, además de que te lo dan, está incícito en el esquema del dibujo? Claro, porque es un orbital s a un p del otro. Claro, yo traté de hacerlo con el dibujito, la realidad es que es un dato del problema, ¿no? Pero en general vos podés pensar que estos orbitales están orientados de manera paralela y entonces están muy distantes y entonces la probabilidad... Pero es un dibujito, la realidad es que necesitas el dato, ¿está bien? Necesitas el dato. En general, los s, si lo hiciera en escala, el s es mucho más extendido, entonces el salto entre s es... Si vos despreciás el salto entre s directamente no hay salto, porque el s es el más extendido de todos. Y en principio para que no haya hibridización con el p, el p tiene que tener una orientación muy particular. Pero todo eso es anecdótico, si te interesa, por supuesto, bienvenido, hay un montón de trabajo en fisicoquímica de esto, pero para nosotros para resolver un tie binding es un dato. ¿Está bien? A ver. Listo. Fenómeno. Vamos a otro caso. Ahora vamos, no quiero hacer el más complicado de todos, así que vamos a hacer otro, pero voy a partir del ejemplo concreto. No voy a poner las ecuaciones generales especializadas. Quiero ver si me sale escribir directamente las ecuaciones sin pensar en la fórmula que tengo ahí. Entonces voy a hacer un solo orbital para hacerla fácil, pero tengo dos átomos diferentes. Uno rojo y uno celestito. Entonces, la celda unidad tiene dos átomos. El átomo A y el átomo B. Y solo hay un hopping, T, de un átomo al lado. Siempre salta con la misma probabilidad T. O sea, es muy parecido al modelo más sencillo, solo que pongo dos átomos en la base. ¿Está bien? A y B. ¿Cómo escribo en este caso la ecuación, las ecuaciones? ¿Quién se anima a escribir las ecuaciones o a decirme qué tiene que haber? Bueno, primero sabemos que los beta, estos, los diagonales, se absorben. Así que, directamente, en vez de hablar de la energía de sitio, puedo hablar, en vez de hablar de la energía atómica, hablo de la energía de sitio y ya está. Beta, hay un beta, que es el salto entre A y B. Entonces, el salto entre A y B vale T. En ese dibujo, ¿cuál sería beta? Este, 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 ¿cuál sería el beta? Pueden votar. Claro, este es beta, este no es beta, porque es entre celdas diferente. Acuérdense que los beta tenían que ver con misma celda, ¿está bien? Este no es beta, ese es un gamma, porque es un, que es la celda vecina. Cuando no hay base, cuando estoy en el problema más sencillo, cuando estoy acá, por ejemplo, los beta solo son dentro del mismo átomo, porque al ir al átomo al lado, cambia de celda. ¿Se entiende la lógica? Los beta siempre tienen que estar dentro de la celda. Si la celda no tiene un solo átomo, no hay base, entonces los beta solo son internos. Cuando tengo base, los beta van a ser tanto los internos entre los orbitales del mismo átomo, como los que se dan entre orbitales de átomos distintos en la misma celda. ¿Está bien? Esa es la lógica. Cuando vas a la celda de al lado, que ganás fase, cada vez que saltás a la celda de al lado, aparece un E alaica R. Ese R es el R de Bravais, no es el R del átomo. Entonces, cada vez que saltás de celda, ganás una fase. Cuando saltás dentro de la misma celda, no ganás fase. Los que saltan a celdas vecinas son los gamma en la formulación general. ¿Está bien? Entonces, lo que me dice este dibujo es que el gamma entre A es cero. El gamma que hay es entre B y A. ¿Por qué es cero? ¿Cómo lo veo en el dibujo? Bueno, un gamma entre A sería un salto de este gris a este gris. Un gamma entre B sería un gamma de acá hasta acá. Y eso no está pasando. El único salto que tengo entre celdas es entre un A y un B. ¿Está bien? Entonces, el gamma AA igual que el gamma BB son cero y el único que queda es el gamma BA. Así es como se lee del dibujo. Tengo los saltos en la celda y los saltos entre la celda. La diferencia es que unos van multiplicados por una fase y los otros no. Entonces, ¿Cómo es el sistema para resolver? Bueno, tengo la energía de la banda que quiero resolver es de K menos la energía de sitio ya absorbí el beta ¿Está bien? Multiplicado por el coeficiente del A la energía de la banda menos la energía de sitio del B ya absorbí el beta BB por su coeficiente y ahora me fijo la ecuación ¿Qué puede hacer el átomo el electrón que está en A? Bueno, puede saltar con una amplitud T al átomo B este término es este término que está acá ¿Sí? Pero también puede saltar a un átomo B en la celda vecina entonces este término es este de acá el A saltó al B ¿Para dónde saltó? ¿Para la izquierda o para la derecha? ¿Con qué tipo de R? ¿R positivo o negativo? Negativo está saltando para allá siempre ponemos positivo para la derecha entonces el término de fase es E a la menos I KA y termino en un B por eso el B es un B y lo mismo puedo hacer con el átomo B estoy en el átomo B ¿Qué puedo hacer con el átomo B? Puedo saltar al A dentro de la celda eso es este término y también puedo del B saltar a un A pero ahí cruzo a la celda al lado entonces esa integral también es T pero tengo un E a la IKA y termino en el A ¿Se entiende cómo se piensa? Sí Ok Sí, sí Entonces fíjense que yo podría haber hecho lo mismo en este problema en este problema yo también puedo hacer lo mismo me paro en el orbital S entonces escribo que está menos la energía de sitio S ya absorbí el beta y me olvidé ¿Sí? ¿Qué puede hacer ese orbital S? Bueno puede ir con probabilidad TS o sea es igual a menos TS por el BS porque está saltando a un S que es esto que está acá ¿Está bien? Acá es este de acá fíjense que acá es directamente gamma ¿Por qué? Porque cuando salto de acá acá cambié de celda ¿Está bien? Y así con todos este era el caso más sencillo esa es la ecuación esto es un sistema ¿Cómo se resuelve? ¿Cuando yo tengo que resolver un sistema? Bueno lo mejor es escribir la matriz ¿Está bien? Es escribir la matriz Claro cuando lo hagan en 2D 3D 4D esa matriz se pone un poquito más grande pero al final del día termina siendo un problema de álgebra lineal así que siempre van a tener solución y fíjense que el número de bandas tiene que ver con el número de grado de libertad acá hay dos grados de libertad porque tienen dos átomos en la base así que si hay dos átomos en la base hay dos bandas en este problema hay dos grados de libertad porque hay dos orbitales así que el sistema va a ser de 2x2 y van a tener dos bandas la banda S entre comillas y la banda P entre comillas en este caso hay un único grado de libertad solo hay una orbital S y no hay base así que hay una sola banda ¿Está bien? fíjense que tienen que contar los grados de libertad para saber que están haciendo bien el problema en este caso me da un hermoso problema de raíz cuadrada es la típica solución de un sistema de dos niveles que da ese tipo de banda que está ahí ¿Está bien? entonces en ese caso ahí puse elegí algún T igual a 1 no sé algún numerito para que quede fíjense que da bandas con una dispersión siempre van a ser tipo seno coseno y aparece un hermoso gap en el borde de zona ¿Está bien? eso es el método Tidebinding en la práctica cuando uno no está interesado en la parte más difícil del método Tidebinding que es encontrar desde el principio los valores de las integrantes entonces ¿Cómo se usa? ya les dije o la gente que trabaja en físico-química te hace una estimación de esos hopping o se saca de mediciones de transporte o de bandas ¿Está bien? uno puede hacer ARPES que es un método que por ahí les cuento cómo se funciona y uno puede medir cuál es la banda la forma de la banda y con eso uno puede estimar el T y entonces a partir de esos de ese input puede modelizar o se usa directamente como parámetro especialmente cuando se hacen modelos de sólidos más complicados si el punto de partida es un modelo Tide Binding ¿Está bien? ¿Cómo se ve ese qué sentido tiene ese T cuando uno mide? ¿Y siempre puedo encontrar orbitales atómicos razonables? ¿Tiene sentido o hay una descripción localizada incluida en blog? ¿Se entiende lo que digo? Porque parece raro ¿No? Uno trabajó para hacer todo periódico y terminó con unas hermosas ondas planas pero si yo quisiera en un metal incluso ¿Puedo cambiar la representación de blog? ¿Puedo usar algún tipo de base que no sea onda plana sino que sea algo tipo es una imagen mental porque no da exactamente eso gadusianitas digamos ¿Se entiende la pregunta? ¿Puedo pasar una descripción de electrón como partícula en vez de electrón como ondas? Y la respuesta es si hay una base que está siempre bien definida y que está asociada a la base de blog que es la base de Baniard ¿Está bien? Esto es un poco teórico y por ahí a la cuando a esta altura de la materia no viene mucho el sentido parece solo una transformación pero se usa un montón porque quiere decir que yo puedo representar electrones en una banda cualquiera incluso si no hay tie binding como electrones que saltan entre orbitales localizados que van a coincidir con los atómicos si la descripción de la bandina es buena o no van a coincidir cuando la descripción no es tan buena y es la base esto de lo que los químicos llaman orbitales moleculares ¿Está bien? O sea esa idea de que hay más densidad de carga en alguna zona que en otra los químicos usan un lenguaje completamente distinto al nuestro hablan de hibridización SP D5 ¿Qué sé yo? Que a nosotros no es una combinación lineal Sí, es una combinación lineal Bueno Esta base de Bañer juega un rol muy importante en la descripción teórica de los sólidos cuando querés pasar a pensar el problema como un problema donde el rol o la faceta de partícula del electrón es importante ¿Está bien? Ya vamos a ver cuándo eso pasa Si estás en un metal todo esto es anecdótico porque la onda plana es lo más razonable para describir Esos orbitales de Bañer se definen a través de una transformada de Fourier de la base de Bloch pero ojo porque la transformada de Fourier no es en la posición sino en la red en los R mayúscula ¿Está bien? Entonces vos pasás de los K que son una etiqueta de las funciones de Bloch el K el momento cristalino a la posición en R Si lo piensan tiene sentido es una descripción alternativa porque vos el K el momento cristalino lo que era es lo que te decía las traslaciones porque es el generador de las traslaciones discretas En vez de hablar del generador directamente hablás de las traslaciones que es R mayúscula Eso se define perfectamente toda la definición de esas transformadas está en los apéndices del Ashcroft pero no tiene nada del otro mundo es una transformada de Fourier común y corriente y lo loco es que esos orbitales como son la transformada de Fourier de una onda plana que se extiende en todo el espacio ustedes saben que cuando transforman Fourier algo que está extendido la transformada es localizada ¿Está bien? Esa es una característica típica de la transformada de Fourier Esos orbitales son orbitales con propiedades esperables por ejemplo si escribo el orbital de Bannier del sitio siguiente de R' me da lo mismo que antes o sea es periódico ¿Sí? Eso aparte quiere decir que solo depende de la diferencia o sea que la forma del orbital de Bannier si yo me paro en el sitio de R mayúscula tiene una formita que depende con R y es la misma en todas las posiciones de los distintos átomos ¿Está bien? Solo depende de la distancia al centro que se llama del orbital de Bannier que está marcado por ese R mayúscula Por supuesto como es una transformada de Fourier puedo antitransformar y cualquier función de Bloch se escribe como combinación lineal esa que está acá como transformada de Fourier de los orbitales de Bannier o sea que yo puedo cambiar de representación de orbitales tipo ondas planas de Bloch a orbitales más localizados tipo Bannier y son una base completa o sea cumplen que son una base completa eso que está ahí ok ¿Qué hago con esos orbitales de Bannier? ¿Para qué sirven? ¿Está bien? Bueno ¿Para qué sirven? Imaginate que vos estás describiendo un sólido y vos sabés que tenés un método super cool que resuelve bandas ¿Está bien? Y de repente hay alguna banda que es la que a vos te interesa ¿Por qué uno puede tirar bandas? Bueno por lo mismo que aprendimos cuando vimos las de electrones los únicos electrones que participan activamente de la mayoría de las propiedades son los electrones que están cerca de la energía de Fer todos los demás están anulados por el principio de exclusión entonces imaginate que vos tenés un montón de bandas que están muy abajo en energía y están ocupadas y tenés un montón de bandas arriba que están desocupadas y hay una banda particular que cruza la energía de Fermi que está parcialmente ocupada es la que te da la mayoría de las características que vos podés medir y por suerte para vos está separada con un gap de todo lo que está arriba entonces vos tenés tu banda tu banda tiene la energía de Fermi en la mitad arriba hay bandas pero están separadas yo quiero hacer una descripción de ese sistema complicado que yo hice con un modelo tie-band porque quisiera usar un modelo tie-band y bueno porque voy a meter más teoría voy a meter interacciones voy a meter lo que se me ocurra a mí quiero hacer una apuesta más importante a la descripción quiero incorporar por ejemplo interacción electrón-electrón que eso cuando hago bandas no lo tengo ¿cómo hago? bueno tomo las funciones de Bloch de esa banda y escribo la base de Bannier resulta de manera razonable que si tu banda está bien localizada si tu banda está bien separada del resto si no está hibridizada con el resto le dicen los físicos los orbitales de Bannier van a estar bien bien localizados entonces uno puede pensar que tiene un problema efectivo del tipo Tai-Bangi por supuesto en un metal todas las bandas se tocan con otras hay un y ahí vos podés hacer siempre la transformación de Bannier porque es una transformación de Fourier pero tus orbitales de Bannier van a ser tan chanchos y desparramados que no te va a servir eso te dice que la física manda si en tu problema vos podés pensar que hay una gran localización de los electrones Bannier te va a dar unos hermosos orbitales localizados ¿por qué? porque realmente están localizados eso se traduce en la forma de las bandas si tenés un metal hermoso con todas sus bandas formando un continuo de energía los dos orbitales de Bannier no van a ser una buena base y lo que va a pasar es que tus orbitales van a estar todos deslocalizados o sea van a ser algo tipo gaussiano pero muy ancho demasiado ancho como para que tengan alguna importancia y por supuesto esto se los cuento como un chisme estos orbitales de Bannier están definidos acá parece que están definidos de manera exacta esto es extra de la materia pero es interesante en realidad yo puedo definirlos con una fase adicional ¿está bien? yo tengo la libertad como los orbitales las funciones de Bloch yo les puedo multiplicar por una fase yo tengo una libertad ahí que es un gauge en realidad en los Bannier si yo aprovecho esa libertad esa fase lo que puedo hacer es elegir de todos los Bannier posibles los más localizados de todos ¿está bien? y eso entonces es lo que se hace cuando uno trabaja en la descripción de materiales y usa como punto de partida las bandas que obtiene con algún método cool que no puede capturar algún tipo de física típicamente las interacciones entonces uno lo que hace es hace Bannier escribe las bandas en la base de Bannier y la base de Bannier es la natural para hacer un tiebanding y al tiebanding se le pueden agregar cosas que es lo que vamos a ver más adelante bueno pese a esta pequeña digresión digamos para la materia lo que importa es que ustedes saben que existe una base alternativa a la base de Bloch que es deslocalizada que es la base de Bannier que es la transformada de Fourier del par R de Bravet K en la primer zona de Brulian ¿está bien? ¿no los maríe mucho? ¿vamos bien? sí más o menos más o menos lo importante el mensaje para llevarse es que aparte de la base de Bloch hay una base alternativa que es una base completa que siempre la puedo definir y que lo que me dice es que puedo escribirlo en vez de en ondas planas en orbitales que están localizados tienen forma más localizada que la onda plana eso está asociado a esta dualidad que van a tener siempre los electrones entre una descripción de onda y una descripción más de partículas eso está metido continuamente en la cuántica ¿está bien? ok ¿qué hago ahora con esto? ¿qué puedo aprender general de esto que vi? cuando hice el potencial débil vimos los gaps y demás ¿qué puedo aprender? ¿qué me enseño? ¿qué cosas puedo aprender genéricas de este método tie binding con lo poquito que vimos? bueno una de las características más importantes de las bandas es lo que se conoce como ancho de banda ¿está bien? el ancho de banda es la diferencia de energía entre manteniendo el índice de banda quieto la mayor energía de la banda y la menor energía de la banda ¿está bien? eso te da el rango de energías que captura esa banda la banda tiene una forma rara puede tener un máximo acá otro máximo por ahí pero si vos agarras el máximo absoluto y el mínimo absoluto y haces la diferencia esa diferencia te da todo el rango de energías que acapara la banda eso se llama ancho de banda ¿está bien? por ejemplo aprovechando que tenemos el tie binding es fácil hagamos el tie binding de una red cúbica simple ¿está bien? entonces eso ¿qué va a tener? va a tener alguna energía de sitio un solo orbital alguna energía de sitio y después tengo los hopping t a primeros vecinos para allá para acá para allá para acá para arriba para abajo ¿está bien? eso es un e a la i k x a e a la menos i k x a e a la i k i a e a la menos i k i a e a la i k z a e a la menos i k z a porque puedo saltar para un lado para el otro para arriba para abajo para adelante para atrás eso me da tres cosenos esa es la banda tie binding ¿sí? un orbital en la simple cúbica y ahí ¿a qué me refiero con esto de ancho de banda? el ancho de banda es el valor máximo que obtiene esa banda el valor máximo es cuando todos los cosenos valen uno entonces el valor máximo va a ser algún e cero más 6t y el mínimo valor que tiene esa banda es cuando todos los cosenos valen menos uno ¿sí? si hago esa diferencia me da que es 12 veces el hopping la integral de hopping y este resultado es general en general el ancho de banda es proporcional a la integral de salto y la integral de salto está asociada con algo físico muy importante es la energía cinética ¿está bien? el hecho de que tu electrón se puede mover entre distintos átomos ¿está bien? entonces esto se puede leer físicamente si vos tenés una banda y la banda es angosta eso quiere decir que la diferencia entre la energía máxima de la banda y la energía mínima de la banda es pequeña o dicho de otra manera tiene poca dispersión es una banda que está muy horizontal no tiene estas idas y venidas de una banda coseno sino que es muy muy planchada esos electrones son muy localizados porque tienen un un ancho de banda pequeño eso quiere decir que la integral de hopping es chica eso quiere decir que la energía cinética es poca tienen poca probabilidad de moverse y entonces están más localizados entonces si vos ves que tus bandas experimentalmente son muy planas con un ancho de banda muy angosto ya sabés que la física es más tipo partícula ¿por qué? porque justamente tus electrones están más localizados tienen poca probabilidad de moverse de un sitio al otro fíjense que no depende eso es como que la banda la energía no depende de acá eso es lo que te pasa en el límite atómico suponete que vos tenés un átomo y el átomo al lado el electrón está en el mismo nivel así que tienen la misma energía pero eso no depende de acá no depende de acá porque en cada sitio estás quietito entonces si vos transformas a furia al espacio acá eso te da nada así quieto es una delta en X es planchado en K no te mueves no dependes de acá no dispersas ahora si tu electrón se empieza a mover y ocupa muchos R si no tiene una delta en R la transforma de Fourier va a tener dispersión porque se puede mover es lo mismo que el problema de F4 donde uno pone potenciales cuadrados y en algún momento hace las paredes infinitas en algún lado queda la partícula localizada en uno solo ¿está bien? entonces una banda angosta con un ancho de banda chico es un electrón que no se mueve mucho por la red es un electrón localizado y donde la descripción de partícula va a ser importante el caso contrario es el de una banda ancha o una banda con mucha dispersión muy dispersiva esa es la típica banda de un metal entonces cuando vos tenés muchos estados cada disponible tenés un ancho de banda muy grande ese electrón es lo que se llama un electrón itinerante son electrones que se mueven de hecho completamente se deslocalizan en la red y son lo que se llama un electrón de valencia son electrones con una gran dispersión y que entonces vos no podés saber dónde está ubicado como tiene muchos K es disponible al hacer la transformada de Fourier vos no sabés bien dónde está ¿está bien? ¿se entendió la diferencia de este punto? es importante porque es general excede a Taiwangi una banda con un ancho de banda chico una banda angosta implica electrones localizados y una banda ancha son electrones itinerantes ¿está bien? sí perfecto la corriente eléctrica volvamos a la corriente eléctrica que es algo que venimos hablando una y otra vez y la banda llena y demás suponete que vos tenés la banda completa ¿sí? entonces cada uno de los estados en el espacio K cada uno de ellos cada K tiene un volumen que ya habíamos visto que es el volumen de la transformada es esto que está aquí ¿sí? cada uno de ellos tiene este volumen dispuesto en la primera zona de brevidad cada uno de ellos aporta una velocidad B sub K que ya vimos como se calcula que es la derivada de la energía ¿está bien? entonces estos contribuyen cada uno de ellos cada uno de los puntos K contribuyen a esta corriente infinitesimal entonces si yo tengo la banda completa y quiero obtener J J es proporcional a esa velocidad tengo que poner la carga del electrón y demás o sea es básicamente la cantidad de electrones que cruzan un área bla 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 pero termino haciendo una integral sobre todos los estados que contribuyen o sea termino haciendo una integral sobre la primera zona de brevidad de todos los puntos K y resulta que si yo hago ese gradiente la integral de ese gradiente eso da cero si la banda está completa ¿sí? ¿cómo sé que eso da cero? bueno uno puede usar argumentos de cristalografía uno puede decir bueno por simetría de inversión eso es cero eso es una inversión temporal también una simetría de inversión temporal eso es porque si yo hago E de K y E de menos K están vinculados por una simetría de inversión temporal entonces el positivo en K con el Up es igual al negativo en K con el Down ¿sí? porque si yo invierto el tiempo les pinza de vuelta ¿sí? que son todas cosas válidas y que uno puede usar ¿sí? y uno puede entender que por ahí si uno pone un campo eléctrico rompe alguna de esas simetrías pero que incluso se puede demostrar de manera más genérica que es a consecuencia directamente de un teorema que de hecho es el teorema de Green que está en el Ashcroft en el apéndice I que asegura que cualquier integral en una celda primitiva del gradiente de algo periódico es cero ¿está bien? entonces si yo tengo una integral completa del gradiente de una función periódica ¿sí? periódica en la red de Bravais obviamente ¿no? esa integral da cero o sea que si yo tengo una banda completa la corriente es nula cualquier banda completa me da corriente cero o sea que la conducción solo es debida a electrones que están en bandas parcialmente llenas cuando sigamos en la materia y hagamos un poco de transporte tenemos que asegurarnos que la presencia del campo eléctrico y del campo magnético no rompa esta condición ¿está bien? ¿se entiende? o sea que la integral que yo pongo un campo eléctrico y la banda quede llena ¿sí? que no le saque electrones y ahí ves donde empieza a jugar Roll el gap ¿está bien? entonces la conclusión es que si vos integrás la velocidad en una banda llena eso da cero por un teorema matemático muy general que tiene que ver con que la integral de los gradientes de funciones periódicas en la red integrados en cualquier celda primitiva es nulo ¿está bien? entonces la corriente te la da los electrones de las bandas parcialmente llenas muy bien eso termina tie binding y el último de los métodos que vamos a ver el último de los métodos que vamos a ver en el curso pero yo les quería hacer solamente un comentario vamos a parar esto de cuáles son los métodos digamos que se usan para resolver problemas de bandas más modernos por ahí esto es para otro curso pero las ideas generales son muy muy interesantes y han tenido un éxito enorme así que las voy contando esto se debe al método moderno que se usa para resolver bandas está basado en dos teoremas bastante importantes uno es el de Hohenberg-Kohn que encontraron un teorema variacional sumamente interesante en el cual aseguran que las propiedades del estado fundamental de un sistema con n partículas n número de abogados también se puede describir conociendo de manera exacta la densidad electrónica en todo el espacio esto es un teorema extremadamente fuerte me dice cuando aprendes cuántica te dicen para vos describir el estado fundamental necesitas la función de onda del fundamental y la función de onda del fundamental depende de R1 R2 R3 R4 o sea la función de onda de todo el sistema eso es un objeto completamente intratable lo que encontraron Hohenberg es que vos podés encontrar la misma información si conoces la densidad electrónica solo de R de un R de espacio ¿está bien? eso es un teorema extremadamente fuerte es uno de los teoremas más importantes para describir la estructura de bandas de los materiales y el punto siguiente eso fue Hohenberg Kohn fueron Kohn y Schamm que encontraron qué ecuación una ecuación tipo si quieren Schroedringer de una partícula para determinar justamente esa densidad esos dos teoremas son la base de toda la descripción moderna de las estructuras de bandas tienen sin embargo un pequeño detalle son exactas son unos teoremas hermosos pero tienen un punto débil es que no son teoremas constructivos ¿por qué? porque cuando uno encuentra la ecuación que tiene que resolver para encontrar la densidad electrónica hay un término de potencial que depende de la densidad electrónica o sea es una ecuación lo que se llama autoconsistente tenés de los dos lados del igual las mismas cosas ¿está bien? entonces vos resolvés volvés a integrar y ese potencial no se conoce su forma ni siquiera la forma que tiene y entonces ahí hay todo un gran desarrollo teórico numérico para encontrar cuál es la mejor forma para describir las bandas y esas teorías con sus pros y sus contras tienen un éxito fenomenal tuvieron un éxito fenomenal porque básicamente se convirtieron en una herramienta súper poderosa con infinitas aplicaciones básicamente el 90% de los materiales que uno tiene mete cualquier programa que son open source para calcular bandas y uno puede predecir un montón de propiedades de los compuestos eso se usa terriblemente por ejemplo en industria farmacéutica por razones obvias porque es mucho más fácil que sintetizar compuestos y para entender las bandas de la mayoría de los materiales durante años 50 esto ha sido la base de la descripción ¿qué quedaron afuera? y quedaron afuera las cosas raras lo que queda afuera es lo que vamos a discutir más adelante son los materiales donde la interacción electrón-electrón no es despreciable ¿está bien? ahí todo esto falla y hay que seguir pensando qué hacer la superconductividad es otra cosa que no queda muy clara cómo hacerlo con teoría de bandas también hay que pensarlo por afuera y se usan modelos y demás y el último gran revés que tuvo eso fue toda una serie de compuestos que son los topológicos que aprendieron que aparecieron hace poco que realmente se les escapó de adelante de las narices porque en los materiales topológicos lo importante no son las interacciones sino la topología del espacio de giro o sea que en principio uno podría describir estos compuestos con teoría de bandas pero se la perdieron durante muchos años estuvo ahí y nadie lo vio ¿está bien? bueno termino la grabación si alguno tiene alguna duda consulta podemos hacer preguntas ahora espero que termine con teoría de la parte que termine también se la pierna se la pierna se la pierna se la pierna